Los regalos Regalos para la Katia, que última día que hay ahí ¿Cómo te sientes, Katia, por tu regalo? Me siento muy feliz El iPhone más nuevo que existe, Katia, te lo mereces ¡Hola, Team Hookies! Estamos muy contentos de tener hasta aquí en el web Y si es primera vez que tú estás por acá Suscríbete a este canal si quieres tomar parte de esta linda familia que tanto amamos Familia Kuki Está bien Familia, vean esto, la lindona mayor te golpeó por andar jugando Oye, si tienes muy rojo, eh Tienes muy rojo, en serio Si se nota Aparte me golpeé con tu cara ¡Qué locura! ¿Aquién que dice aquí? Kuki Love Familia, en estos momentos acabamos de terminar Pero esta, todavía no pueden ver los nombres Exacto, todavía no pueden ver, pero vamos terminando Acá están Cometilla y el Zoe Francesco que están a gusto reposando Super cansados por inflar tantos globos ¿Tú crees que son muchos? ¿Tú crees que son muchos? Agane, ¿por qué estos colores? Estos colores, pero en serio, si parece velorio, ¿qué onda? No, se va a ver bonitos, se va a ver bonitos Esto es a la personalidad de Katia La Katia no es como que le guste el rostita Soy tan darks que cago murcielabos Estas diciendo que la Katia parece hombre No, todos tenemos diferentes gustos Que es masculina Todos tenemos diferentes gustos Katia Todos tenemos diferentes gustos Se pasó Se pasó Se pasó Así le gusta ¡Ah! ¿Qué te pasa? ¿Por qué me picas? Oigan, familia Pues de qué va a tratar el día de hoy este video Les vamos a explicar en este momento Pues vamos a hacerle, pues, una sorpresa a Katia Vlogs Una sorpresa Sí, una sorpresa, pero pues a la vez va a ser como... Porque a veces le decimos que viniera Pues que viniera a trabajar, pues a grabar ¿Qué tan cerca? Mejor yo les explico porque este amigo como que a veces No sé, no encuentra las palabras correctas Se le dificulta grabar Pero bueno Katia Vlogs Para los que no la conocen Primero vamos a contarles quién es Sí ¿Quién es? Katia Vlogs es la primera persona que nos editó un video al Juan de Dios y a mí O sea Que ya tiene muchos años con nosotros Años Todavía sigue aquí en pie de guerra Desde el 2013 Sí, es cierto No manches, hace muchos años Wow, Katia Katia, te queremos mucho I love you Te amamos Y pues sí, Katia Vlogs anteriormente era nuestra editora De hecho, todavía sigue siendo nuestra editora Pero ya no edita tantos videos Ya edita como un videito a la semana También nos ayuda a grabar Y hoy precisamente que es su cumpleaños número 18 La trajimos con mentiras La trajimos con mentiras Porque le dijimos que queríamos grabar un video urgente para Hooky Love Entonces ella viene con el plan de que pues vamos a grabar Vamos a trabajar Exacto Pero nos espera la sorpresa que le tenemos preparada Sí, sí, sí ¿Qué vamos a hacer el día de hoy? ¿Qué vamos a hacer con la sorpresa? A ver cómo va a estar el show Ay no, es que pobrecita O sea, es una sorpresa Una sorpresa pero broma Así como sorpre-broma No, no No Oigan, me cansa esta cámara, tú agárrala ya No, pero yo soy bien debilucha ¿Saben por qué? La lindura mayor Casi nunca agarra la cámara Y yo normalmente soy el que tiene la cámara Está bien pesada No le dan la cámara de la lindura mayor Tú siempre quieres tener el mando ¿Saben por qué? Porque no la pueden En serio, está pesada Y luego tengo que tenerlas acá Porque esta está bien alto Y yo estoy bien chiquita Bueno, entonces la broma La sorpre-broma Consiste en que pues la Katia va a entrar Por esa puerta Este lugarcito Este cuadrito Este cuartito En este cuartito, según yo Voy a poner aparatos de gym Para ponerme bien mami-lator Pero voy a venir ¿Tú por qué? Porque vino de una vez No Deja, te pone su propio gym Sigamos Este cuartito que ven aquí Como deshabitado Aquí es donde vamos a hacer pues La supuesta fiesta de sorpresa A la Katia Bloch Ella pues va a entrar Y la lindura mayor y yo Vamos a estar aquí Con unos botes de espuma Que tenemos allá Todos vamos a estar con unos botes de estufa Ellos también Súper trucha, tranquilo Pero escondido Pero ellos van a estar escondidos allá atrás Porque posiblemente Katia va a irse como para atrás Es como lo lógico Si les da la espuma No va a correr Y fue Ya no va a tener la alternativa Pero bueno familia Ya no vamos a hablar mucho Porque tenemos que decorar todo este lugar Así que Team Cookies sigan con Nosotros ¡Vamos! Me gusta ¡Está bien largo! ¡Feliz cumpleaños! ¡Corritos! ¡Corritos niños! ¡Corritos! Ya desde ahorita Desde ahorita Recemos como de una C ¡Madrid! Es que me acabo de mudar y estaba haciendo como unas cositas en mi cuarto. Oye, ¿estás haciendo el chueco o no? No, sí. ¡Ay! ¡Puesa de la alza! ¡Puesa de la alza! ¡Puesa de la alza! ¡Puesa de mi mancha! ¡Mi mancha esta! ¡Puesa de la alza! ¡No, eh! ¡Puesa de la alza! Dijo que, ¿no sabían esto? Pues hoy, Spider Pantoja. ¡Ey! ¡Los manchas! ¡Sí! La cinta donde quedó, ahí está en el piso. ¡Ah! Aquí esta niña me desconceptó. Oigan, tengo que escribir Happy Birthday, la vera. ¡Ah, sí! Esta es la P de Pantoja. Y esta es la P de Ricardo, osea Vamos a ver si lo escriben en mi Así se escribe Este es muy lindo Esta así Es importante Es importante Es importante Es importante Es importante No Te estoy llenando a la Katia Katia, para que vean lo que hago por ti Te queremos Por favor sigue poniéndome suavecita la cara Y todo ¿A poco no parecemos de una secta? Pero nos chocamos Y ahora, la policía Ya la Katia veo 18 años al fin Ese voy a ser chupo en los labios Cerdos La Katia ya es legal Ya va a poder salir la Katia Me acuerdo cuando yo me emocioné Cuando tú fuiste la Katia ¿Y por qué te emocionaste? Es literal Vamos a que digo Les voy a enseñar el audio Que le mandamos a la Katia Es lo único que le hemos mandado Felicitación No hemos hecho nada Con ninguna red social ¡Muchas错 18 años Caguamas, caguamas Caguamas Dios legal No te vayas a atacar Con todos los chicos Con todos los pretendientes que tienes Mañana pasamos un gran día Te vamos a comprar un pastelito Nos tomamos una fotito bonita Cuídate mucho El caso es que ella viene con el plan De que vamos a grabar Es más, lo voy a marcar porque ya es tarde Ya es tarde Dile, dile, dile Tenemos que vernos serios No voy a pensar con la voz Que esto es una fiesta sorpresa Katia Ya caíle wey para grabar Voy a pintarle Que nos vaya a luz Bye No se le imagina No se le imagina Pero ahorita va a ver Vamos, ahí vamos Es un desastre Miren mamá Que cuando le marquen el interfón Nos avisen Cuando ya vayan entrando a la calle Por fortuna para entrar aquí A esta privada donde vivo Tienen que marcar Y tienen que contestar mi madre Y así ya muestran en el lado De cuando llegue ¡Suscríbete! Y bueno pues ese fue el baile del monje Espero que os haya gustado Si os gustó Denle like Si salió chido Este video ¿Esto dónde lo ponemos aquí? ¿Tú qué eres buena para? A ver Yo pienso que aquí Yo pienso que ahí Y esos globos Ponemos de ese lado A continuación Los saludos Son para José2061 Arroba Wendy Jaros Arroba Armando4349 Arroba Devany.Rodriguez Peluvash 2018 2018 Arroba Gabi-Bajosierra 1107 Arroba FercaVa3 Arroba Valery Sol Aguirre Estos saludos Son los saludos Que les teníamos prometidos En el video anterior Si a ti te gustaría Que te mandáramos Un saludo como estos Dale like a este video Y comenta Tu arroba de Instagram O de Twitter ¿O de dónde? O de Twitter 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 ¿Ya hiciste? Pero yo pensé Que ibas a decir Un saludo social Ah, pues Instagram Ya dije Facebook Facebook Pero pensé que para que Le sirve la palabra Porque si no la menciona bien O sea Yo le dije Twitter Y el dinero Tuviste Te hizo la que más Estamos listos ¿Y el pastelito que compramos a la Katia? Acabado ¿Lo traigo? Yo lo traigo Yo lo traigo Ya quiero que llegue la Katia Tengo que ya quiero que llegue Pobrecita La vamos a bañar en espuma Pero Pequita Katia No te preocupes No es contra ti No es personal El pastel Para Uy, una mesita ¿Y ayer el refri? No, pero ponlo así como Para allá ¿Sí? ¿O no? No, pero ponlo así De frente, pero de frente De frente, de frente Sí El pastelito, padre La neta, que buenos amigos Como vean Vean qué bonito Lo acomodamos En serio ¿Es el chievo? ¿Es el chievo? ¿Es el chievo? No No lo hagas, no lo hagas ¡Ya! Se va a acabar Tengo hambre Hay que probarla A ver si no tiene como veneno O algo Porque la queremos tanto Que hay que probarla ¡Arre! ¡Arre! ¡Ay, qué apocita! ¡Ay, viene! ¡Ay, viene! ¡Ay, viene! ¡Ay, viene! ¡Ay, viene! ¡Ay, viene! Mi mamá no está ahí ¿Cómo es que no está mi mamá? ¿En serio? ¿Y por qué no me lo has dicho? ¿Por qué está? ¿Qué? Mi mamá no está ahí Pero todo mi mamá tiene celular Y ella tiene que dar acceso Le voy a decir que me avise En cuanto le marque la cátedra Bueno Mamá ¿Dónde estás? Vine a traer un signo de mi mamá Y que le pedía De alguna camisa Que le compran a mi mamá Ok Katia Ya viene ¿No te ha marcado? No Cuando te marcan el interfón Márcame rápido Para saber que ya va a entrar a la casa Porque le tenemos la sorpresa Ahí ya está Bye La bazooka de compito ¿Y para qué le vamos a usar la bazooka? ¡Fíjate! La tira la bazooka Una más Una más ¡Favorito! Si se arriba No, no, no Si duele ¿Puede ser que sí duele? ¡No! ¡Favorito! ¡Favorito! ¿Estamos listos? ¡Favorito! 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 Dice que está flaco Que fue el de allí Que también con mi culpa Se le hizo el tío ¡Sale! ¡Favorito! 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 Ahora el pastel Tiene mucho papel china Me marco mi mamá Y no lo pude contestar ¡Favorito! Por si eresplus Pum, mames ¡Favorite! ¡Florite! ¡Ya le abrigó! Ya le abrigo ¡Ya! Obvio no has So Kathakura Si se ve ¿Quién? ¡No! ¡Baja! Katia, la cumpleañera, la cumpleañera de Team Boogie Sorpresa Unas palabras, ¿cómo te sientes por esta sorpresa tan hermosa que te hicieron tus amigos? Me siento un poco jabotada Pero está bien porque hoy no te bañaste, ¿verdad? No llores, Katia, no llores Porque Marta no se ha gustado Precisa la cárcel Ella venía con su mochilita para trabajar Y nosotros se la llenamos de espuma ¿Ya viste? ¡Happy Birthday! Bueno, aquí hay grafiteros de Team Ya, solucionó el problema de la letra Haz otra P, grafiteo Tampoco no tiene pinta de grafite, voy a verlo Katia, que irá mañanitas para la casa Acapela, acapela No, no, no Yo quiero que lleguen a Katia la mañanita Guadale la cocina para tocar la mañanita Katia Estas son las mañanitas ¿Y para ti? Sí, claro, para ti Es que hoy cumples años ¿Cuántos? ¿1 o 2? Lo mejor son 3 o 4 ¿30? ¿40? ¿Y 1,5,3,7,7,8,8,9,5,5? No importa los años que cumplan, ¡Felicidades! Se la sabe, hay dos, sí. Mordida, 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 mordida. Mordida, cambia, cambia, mordida. Estos amigos están acabando el pastel antes de la mordida. ¿Están listos para la mordida? Mordida, mordida. Mordida, mordida, mordida. Vamos por la última mordida. Dos y tres. Sonidos. Sonidos. Sonidos, están listos así. ¿Qué está haciendo mis sueños? ¡Claro que las cosas son. ¡Muernde, ¿verdad? ¿Qué está haciendo? ¡Claro! ¡No! ¿Qué pasa? ¿Qué onda con este lugar, wey? Por algo decidí que lo hiciéramos aquí porque ya presentía que iban a ser un cagadero porque los conozco No, lo hicimos en mi cuarto Pero vean esto, vean esto ¿Qué es esto? Que la cumpleañera limpie Que la cumpleañera limpie Bueno, pues gracias por todo Este parece un regalo Ah, los regalos Pero regalos los vamos a dar en mi cuarto Vamos a limpiar primero aquí Así que... Vamos a duchar Bueno, ya no, porque yo estoy bien El sí Oigan, en serio, esto de ser una sorpresa fue una broma pesada Hicimos a Kira ¿Dónde está lo bonito que habíamos decorado? No mancha, ir a ver Hasta la lámpara de aquí, no sé si alcanzan a ver ustedes Pero se quedó llena de confeti Mira, arruinamos todo el... ¿Qué onda con ese pastelazo? Quiero que sepa que me voy a vengar, eh Comenten si quieren que me vengue Si me vengo o no me vengo Comenten Uhhh Pues no, me vengo o no me vengo Ahí está Compañe Oigan, hay que rejuntar, en serio Todos, todos juntos En familia con Chabel, lo menos la cumpleañera Tu tienes el don de sentarte aquí Bien, muchas gracias ¿Por qué? Porque eres la cumpleañera ¿Cómo te sientes? Feliz ¿Qué te parecía esta broma? Broma Bueno, esta sorpresa broma Sorpresa broma, se llama Está bien, está chido, muchas gracias Qué linda, ahorita te vamos a dar tu regalo, nomás te deja rejuntar y volvemos ¡Chau! Llegamos Vamos a tomar la Katia Tobá, pero se ve que malo Está hermosa la Katia Está hermosa mi Katia ¡Ah! ¿Qué es esto? ¡Ah! Las paredes ¡Ah! ¿Qué tal? Fue también broma para vosotros Aquí estamos haciendo acero Ya no me gustan este tipo de bromas a mí Rápido de Karma se encargo de esto De regresar de una broma Yo voy a hablar con estos limpiadores, eh Si nos quieres contratar para limpiar tu casa Llamo a 0800 2012 357 mil 0,0 3,0 3,0 3,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 Ok familia, pues ya después de varias horas terminamos de recontar todo ese cochinero Toda esa marranes que hicimos Ya hasta compramos otro pastelito La tenemos aquí acomodadito, pues bonito Tenemos aquí Los regalos Llegitos Regalos para Katia, ¿qué te imaginas que hay ahí? Mucho de verdad Este es el mío El más grandote Mi regalote ¿Qué te imaginas que hay ahí Katia? ¿Qué te imaginas? No sé, yo creo que un refrio, algo así Y aquí Katia, este es el Francisco ¿Qué te imaginas? La verdad, eso no sé que sea No te lo imaginas Yo pienso que es como una lavadora Una bici ¿Puede ser una bici? Una bici A ver tú, tú ¿qué puede ser Katia? Vinos Tócalo bien Katia Acaba tienes distrito ¿Qué fue con ese güey? No sé, la verdad yo pienso que es Y pues si quién más le trajo regalos de la Katia No, 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 no Está pesado Un regalo ese, un pesado No hablemos de regalos en este momento Ya, ahora sí, tienes que soplarle, Katia Esta vez no le va a dar mordida a la pobre Esta vez no le va a dar mordida porque esas mordidas que dan delante de nosotros son muy trágicas Acabamos con todo, con todo el pastel, con su propia cara No, hombre Te casi le retomo la nariz a la Katia Ay, ya que tomaron la foto, papá Sí, la jodilo Si ven esta foto en el Instagram oficial de Patrilo Comenten que vienen de parte de este video para darles corazones a sus comentarios Ok, familia, por cierto, si ustedes quieren regalarle algo a la Katia Algo muy especial, solo suscríbanse a su canal Que por aquí lo vamos a dejar Eso sería mejor regalar de parte de ustedes Exacto, suscríbanse, activen las notificaciones Y qué regalote le dieron a la Katia Obviamente nunca van a superar los regalos que nosotros le vamos a dar Que ustedes están por ver Pero bueno, primero vamos a comernos el pastel y después les vamos a enseñar qué le regalamos a la Katia Así que Team Pookie sigan con nosotros Bueno, pues vamos a sorprender la Belita es... Ay, pero es al revés No manches Se va al revés Yo sería incapaz de haber hecho eso ¿Quién fue? Tú fuiste, ¿verdad? Ni te diste Ay, amor, yo quiero tragar Puede ser Katia Sí, alguien es de ese lado Ok, ok, perdón maestra Katia, ¿estás lista? Sí, yo creo que sí vas a dar otra Pero ya sé que eso va a pedir... No, no lo aprovechan Ya sé que eso va a pedir que solo los suscriptores de Pookie lo hace suscribiran a tu canal Sí, eso es lo que va a pedir ¿A quién saca provecho de pobre Pookie lo hace? Ya, simple, ya Vamos a aprender esto El deseo, Katia, el deseo Dale mal, se quema la cara ¡Vamos a la Katia! Estas son las mañaditas que castan Pookie lo... Somos un completo fake Sómbrale Katia Vlogs ¡Cantan Pookie! Concentración para la Katia Concentración para la Katia Concentración para la Katia Por favor, tiene que comprar un hamburguita este año ¡No nos lo voy a pedir! No, 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 no ¡Vamos! A comer, queridos hermanos ¡Cantito! La Katia lo tiene que partir La Katia lo tiene que partir ¿Te acuerdas? Ya quiero comer Ya sé si yo sepa Aparte es su cumpleaños, o sea, puede partirlo como quiera Tú partelo como quiera, Kati Andale, sí Llevamos horas grabando este video Y no porque tengamos mucho tiempo, pues, así como grabando Lo limpiamos, duramos horas limpiando Y esto ha sido una deuda Oye, pero está maluca, es que íbamos a ir afuera Yo lo puedo probar, a ver si se va A ver si está bueno Tengo hambre A ver Siempre que me invita a amar ese que yo no me voy a comer Pero cuando vas a mi esto siempre voy a comer Lo que acabo de decir El Ricardo hace un copy Se dice no Está bien, bueno, familia ¿Gustan? Niños, familia, hooky lock Team hooky, ¿Gustan? Tomen, no se van a ensuciar, eh Ah, qué cocheroso Sabía que se iban a ensuciar, déjenlos limpios, mis niños hermosos Déjenlos limpios, familia de hermosa Ahí está, eh, ya están limpios Ya están limpios, no quiero que se vuelvan a ensuciar Por favor Ah, siguen, siguen suciando ¿Limpios? Ay, estos niños tan cochinos que tenemos aquí de suscriptores Enséñense a limpiarse solos, por favor, mis niños Eh, bastantes problemas y ocupaciones Tengo como para encargarme de ustedes No se crean, mis niños, ya saben ¿Están limpios? Soy un buen padre ¿Qué te pareció tu cuasteca? ¿Ya estás ansiosa por saber tus regalos? Me los abro Ok, pues ha llegado el momento de que Katia Vlogs abra los regalos Pero yo quiero que hagan yo primero Ah, porque está muy grande ¿Quién es el más suscriptor? ¿Quién es el más suscriptor? Mira, saben qué, mejor es que usar magia, ¿no? ¿Qué es la magia? ¿Pongan todo el poder aquí? ¿1, 2, 3 Te lo dijimos, te lo dijimos Tengo que subir Sí, claro, claro Ay, como te he hecho porque la Katia ya se va Te había quedado De hecho va a estar, se quedó todavía la multa Katia, te ves espectacular Adiós Katia ¡Adiós! ¡Adiós! ¿Cómo te sientes, Katia, por tu regalo? Me siento muy feliz. Nosotros, vosotros, vosotros. Un viaje astral en esta noche. Bueno, ya en realidad el regalo era este. El amor de Francisco. Este es el regalo que es un bastón de la abuelita. Esto se llama la sección que abriste de la abuelita. Doña Lupis. Este es el bastón. ¿Quién ya vio esa idea? Decidí dártelo porque ya lo viste. Felicia herencia. Pronto lo van a quitar. Sigue abriendo los magníficos regalos que tus mejores amigos te tienen. Ok, Katia, pues este es mi regalo. Abrelo, espero te guste mucho. ¿Qué es esto? Katia, pero no es la Barbie. La Barbie es la ropa. Un outfit para ti. Un outfit para ti. Estos son tus tenis, mira. Creo que es una cara. Ahí te voy a ganar tu camisa y tu chorizo. Ya se la pones a grato para la noche de ir a la triste. ¿Y esta, mona? Para super trucha. Para super trucha, para que la siga divirtiendo como siempre. Adiós. Muchas gracias, Kim. Espero te guste. ¿Quién sigue dando el regalo? Super trucha, su regalo. Espero que te guste, Katia, porque me costó mucho trabajo conseguirlo. Ok. No se rían, es en serio, por favor. ¿Te ayudo a abrirlo? No, dejaba ella. ¿Te ayudo? ¿Segura? Yo te ayudo, Katia. Mira. A ver. Agustino. Es mi regalo como... ¿Qué será? ¿Qué será? Mi hoja de tamal. ¿Qué es? Enséñalo, enséñalo, enséñalo. ¿Qué es el precio? ¿Qué es el precio, Ricardo, güey? Se pasaron, se pasan. Katia, pues, lo estrenan. Ricardo, que aquí hay un nuevo chipeo, Juki. Vamos a ver. Vamos a ver el chipeo. Coménteme ahí, ideal, el nombre del nuevo chipeo. ¿Cómo? Tu... Tu... Bueno, si ustedes tienen una mejor idea, comenten. ¿Está bonita, güey? ¿Está bonita? Tú para la noche, güey. El mejor regalo. El regalo. Este sí es el regalo. Este, ábrelo aquí abajo. Vamos, Katia, abre tu regalo. Es lenta, yo creo que la ayudo. ¡Oh, my God! ¡Una casa! ¡Una casa! No me puedes quedar dentro de esa caja. Ay, está el regalo. El verdadero regalo está dentro de esa caja. Ah, sí es. ¿Qué ocurre? No puede ser. ¡Una casa! ¡Una casa! Sí, yo siempre lo supuse, Katia, por eso me desmené en tu regalo. Ah, es el mejor amigo. Estoy abriendo, sí abriendo, Katia. Ahí está el regalo de Katia, ahí adentro de esa caja. ¡Otra caja! No se puede ser que me gustaban los bolitos. Tú eres amigo, Katia, tú eres amigo. Ahora sí, ahí está la sorpresa. Adentro de esta caja está el regalo real. Sí. ¡Otra caja! Qué envidia, quisiera de muchas cajas. Ahí está Katia, ¿qué te parece este regalo? Creo que esta más esta caja. Creo que es la mejor de todas las cajas. Ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está. Ahí está el regalo. ¡Otra caja! No, pero te lo juro, adentro de esa caja ya viene tu regalo, o sea... Todos nos pregunten, ¿cuántos regalos abriste? ¡Uy, muchos! El Juanmín dio muchos regalos, puedes decir. Chequen esto, cajas por lo que quieren. Ahí está Katia, ahí está. ¡Wow! Aunque es el mejor, esto lo vamos a guardar. Creo que otra caja. Otra caja. Ahí está, ahora sí, voy a poner atención aquí. Atención, Team Hooky, porque aquí está el regalo. Atención, familia. ¿Has visto las perlas esas? ¿Las perlas? Sí, sí. Que vienen... Ah, pues no, no le regalé eso. Ahí está Katia, ya prepárate, prepárate porque tu regalo está a punto... No, tu regalo está a punto de salir de esa caja. En serio, ya. Ábrelo Katia, ábrelo Katia. Ábrelo Katia. Es lo que pienso yo. Sí. El Iphone más nuevo que existe Katia, te lo mereces. Es la mejor. Es Katia Blue. Yo creo que adentro de esta caja... Bueno, no, adentro de esta caja viene tu regalo. Sí, sí, sí. Es un regalo. El regalo de la Katia son dos ligas. El mejor troleo del año. Bueno, no, ¿cuál troleo? Es un regalo. Es para que se hagan unas bolitas. O sea... Amiga, en serio, ven para acá y agradecime el regalo porque me enteré. Me va a hacer... Me va a quedar muy bien. Hágale por favor la otra colita porque yo quiero que se haga dos colitas. Sin para que se haga dos colitas. Sin para que se haga dos colitas. Y yo, o sea, inteligentemente, supuse que no tenía como para comprar unas liguitas. Entonces yo se las compré. No le compré una. Le compré dos. ¿Qué te parecieron tus regalas, Katia? Me van a servir. Sí, de verdad, dos se van a servir. ¿Qué te pareció? Yo pienso que es un troleo porque a la Katia le gusta traer cola. Mira a Bela, qué hermosa. Katia, qué hermosa. Dile, dile, dile. Qué hermoso. Qué hermosa te ves, Katia. A ver, Katia. Chilli Katia. Oigan. Oigan, ya, ya, en serio, casi lloro de la risa. Estamos pensando que ustedes pueden mejorar todos nuestros regalos yendo a suscribirse al canal de la Katia Vlogs. Y comentar en su último video. Hashtag Katia Vlogs legal. Porque ya es legal. Oigan, pero en serio, no piensen que somos tan malos y que solamente esto le vamos a regalar. De hecho, la lindura mayor le regaló. Este outfit que trae, lo regaló la lindura mayor. Modélalo, por favor. Yo les prometo que voy a ir a comprarle ropita, pero no hoy. Mañana, Katia, mañana vamos porque hoy se hizo muy larga esta grabación. Y ahorita vamos a ir a cenar, obviamente. Y yo voy a pichar, yo me comprometo a pichar. ¿Por qué? ¿Por qué cumpleaños de la Katia? Si no nos creen que vamos a hacer todo eso, pues. Síganos en el Instagram oficial de JukiLogs porque ahí vamos a estar subiendo historias de los regalos de la Katia Vlogs. No sé si a este par de piojosos le van a regalar algo. Ya le regalé a tanda como la tanda. Después, después, después. Ya abusivos. Me abre la moto. Y bueno, Team Juki, pues así es como festejamos el cumpleaños de la Katia Vlogs. Esperamos que este video les haya gustado lo suficiente para darle like. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales que aparecen aquí. También las redes sociales de JukiLog van a aparecer aquí. Obvio, los links de todas las redes sociales se los dejamos en la descripción de este video. Y bueno, Team Juki, nosotros nos vemos hasta el siguiente video. Les mandamos un beso. Bye.